Algunas estimaciones, no podemos dar obviamente ningún resultado oficial todavía, aún, pero ustedes no saben lo jugoso que pueden llegar a ser estas conversaciones fuera de aire. ¿Por qué, claro, nos llegan algunas informaciones de mesas testigos, Antonio? Sí, tanto el gobierno, frente de todo, como Juntos por Entre Ríos, tienen más que boca de urnas un sistema de mesas testigos que generalmente les funciona bastante bien para predecir el resultado final. ¿Y qué dicen esos primeros datos? Los primeros datos tienen en común en ambos casos que estarían hablando de una victoria de Juntos por Entre Ríos en la provincia de Entre Ríos. Disculpame, un triunfo de Juntos por Entre Ríos, perdón, contundente, menos contundente. Sí, bueno, acá varían las adjetivaciones de acuerdo con quién converse uno, digamos. En Juntos por el Cambio están hablando de una diferencia casi histórica, podría decirse, porque es una diferencia superior a la obtenida en las primarias de septiembre, que fue ya una diferencia grande de 21 puntos. En Juntos por Entre Ríos dicen que esa cifra se podría estirar. En el gobierno son más precavidos, se están manejando alguna información que habla de una elección relativamente parecida a la de septiembre con la posibilidad de que el justicialismo o el Frente de Todos recorte algunos puntos. Por ahí está yendo la información. En todos los búnkeres se manejan estos datos de una victoria de Juntos por Entre Ríos, lo que varía es la magnitud. Ya vamos a hablar un poco de también algunos discursos que nos sorprendieron o algunas frases que nos sorprendieron en el día de hoy. A mí también me llegan algunos datos vinculados a la gente de Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, en realidad, donde vuelven a apostar a la posibilidad de cuatro diputados y uno para el oficialismo actual. ¿Qué debería pasar, Antonio, para que se dé semejante resultado? Si el resultado de las elecciones de hoy en Entre Ríos fuese en términos porcentuales parecido al de las primarias abiertas, Juntos por Entre Ríos tendría tres diputados y el justicialismo dos. Ahora, si se produjera un efecto combinado de dos cosas, un incremento de votos de Juntos por Entre Ríos respecto de las primarias y un descenso o una paridad muy marcada de los votos del justicialismo respecto de septiembre, no sería descabellado pensar en algo que históricamente ha ocurrido muy pocas veces en Entre Ríos, que es en el mano a mano de las dos fuerzas principales, la ganadora se lleve cuatro, cuando se disputan cinco, la ganadora se lleve cuatro y la segunda fuerza uno. Es algo que efectivamente no ha ocurrido nunca. El quinto de otro partido apareció alguna vez con la concertación entrerriana, dos justicialismo, dos radicalismo, una concertación entrerriana, pero cuatro a uno yo no tengo memoria de qué haya ocurrido. Es difícil de que ocurra, pero algunos porcentajes permitirían pensar que no es una hipótesis tan descabellada. Vamos a reiterar, no son datos que obviamente podemos decirlo de manera oficial, son datos que nos van llegando extraoficialmente de parte de algunos de estos búnkers de los sectores políticos con esas diferencias para un lado o más para el otro. Bueno, hablábamos con Victoria de que esto iría a contramano en todo caso, de algo que dijo, por ejemplo, el gobernador de la provincia hoy cuando emitió su voto. Concretamente yo lo anoté, lo escuchábamos más temprano aquí en la transmisión de Canal 9. Escuchamos a los vecinos, dijo Bordet, hemos transformado eso en acciones de gobierno, nos espera una muy buena elección. Y me decías que en otros medios también dijo que hasta se podía llegar a revertir. Yo hoy por la mañana escuché la entrevista en vivo que le hacían en el momento de votar de este canal, que después no lo vi reflejado en los portales de noticias, pero no lo percibí como una expresión, tendría que volver a escucharlo, pero no lo percibí como una expresión de deseo. Creo que lo decía en el sentido de manejaban algún grado de encuestas, información, etcétera, donde se manifestaba que iban a mejorar el desempeño electoral respecto a las PASO y creo haber escuchado que algún periodista le repreguntó y que por supuesto la aspiración era dar vuelta el resultado, con lo cual si se produce lo que están manifestando algunos sectores de la oposición, que el resultado se incrementa, me parece contradictorio que el gobernador haya tenido una manifestación tan contundente sin tener una información al respecto, digamos, porque ya digo, no me pareció que lo haya dicho en el tono de una expresión de deseo. Pero bueno, yo con respecto a esto que decía Antonio, que sería histórico, me parece que un cuadro de esas características claramente va a generar una reorientación general en las dos fuerzas políticas, tanto en el oficialismo como en Juntos por Entre Ríos, creo que es un resultado que claramente va a reorganizar todo. Es decir, lo que veníamos viendo hasta ahora, cómo se venían armando en términos de tendencias, de cosas progresivas, creo que si el resultado va por esa línea tan, digamos, de ampliar la diferencia, va a haber, bueno, creo que va a haber una transformación más general de, digamos, de la estructura de los partidos en Entre Ríos, para empezar por, bueno, por la expresión menor en la que van a quedar las otras fuerzas que están por fuera de esta polarización. Bien, en un ratito seguimos analizando cuando tengamos seguramente algunos resultados o algunos datos más importantes de los que les podemos realmente transmitir en estos momentos. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.